BÁLBARO, BÁLBARO, ALECADORA, NO ME HAGA Amigos de World Latin, vamos a la para de este lado Mosa, en Las Vegas, Nevada, la ciudad del pecado que nunca duerme y no hemos desayunado y son... ¿Y qué tú haces aquí, verdad? ¿Tú sabes? Buscando contenido para poder sustituir, mantener mis crías Normal, no simplemente trabajando, hoy nos levantamos a las 7 de la mañana ¿De aquí? Sí, de aquí, o sea, ¿qué horas son aquí? Ah, no, es de las de allá, el celular que tienen las de aquí Trabajando sin parar, muchas entrevistas, ahora tuvimos allí otra cosa Sí, una conferencia Una conferencia mañana es el juego de básquetbol, lo está haciendo Rock Nation para una fundación de aquí, luego vienen lo que es los billboards y ya el viernes nos vamos porque hay más trabajo en otros países En otros países, pero no muy cercanos Cuéntame esta colaboración que tiene recientemente con Anónimos que es un tema, aparte de BÁLBARO, que sigue BÁLBARO pero también tira tu colaboración como siempre con la gente de Puerto Rico Claro, claro, con la de RD también Bueno, esta colaboración con Anónimos, titulada Viajando es un reggae, pero un reggae bien como diferente de amor, algo bien profundo Al igual que BÁLBARO, BÁLBARO no es profundo, pero una vaina de chelcha para que la gente se lo gocen al estilo mío Pero ahora, el día 3 del mes que viene saldrá una canción con mi hermano Chadi Ah, el que está en prisión Está en prisión, pero grabamos el video ahí mismo en la prisión y un video de corte social con letra bien profunda, muy importante pero después que salga la canción, yo voy a hacer la historia cómo se hizo todo esto Aparte de esto, de este tumulto tú no quisiste involucrarte en la respondedera, en la tiradera eso no va, eso ya tú lo descartaste, soltaste eso en banda dejaste que se mataran a los otros No, es que la tiradera es entretenimiento pero no deja dinero Pero te vimos con alguien ahí, con Pucho ¿Salió o va a salir algo? No, 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 yo estaba en Puerto Rico terminando parte de lo que... ¿Conciencialmente? Sí, pues yo fui para Puerto Rico e hice un tema con Ulva y Romy eso es lo que hicieron dura y tienen muchísimo éxito tienen Grammy de todo grabando con ellos, pero yo estaba con Anónimo y pasamos a saludar a alguien en el estudio que estaba Pucho lanzamos una foto, él la subió y yo la subí y puse en PR entonces ahí comenzar la gente que vende patria ¿Y qué tengo yo que ver con los líos de usted y de usted? Dime O sea, de una vez te catalogaron te esterraron Vamos con un ejemplo que Daddy Yankee y yo estemos en guerra y Alcángel se tira una foto conmigo ¿Dónde está el problema? Esto es música esto no es problema de bandera eso es entretenimiento pero ya del entretenimiento yo pasé hace mucho porque con lo que yo hago el público se entretiene ¿Entiendes? ¿Cómo yo voy a cantar una tiradera? es un estadio Dica, hablando de usted No, no estamos en eso ahora si hay una gente de mi nivel que hacemos una tiradera ¿O sea, es tu nivel? Yo lo hago o una gente que esté más para arriba que yo pero yo no puedo mirar para abajo porque la altura me marea ¿Con altura? ¿Con altura baila J Balvin? No, no, yo relajando pero uno se ríe, pero es verdad Lo que te digo es que ya o sea, esa tiradera a mí no me da beneficio y más una tiradera como con eso con ese palabreo como muy under como cuando uno andaba en pasola entonces no, yo dije no porque si le respondo voy a tener que responderle sucio y hace mucho que yo le empiece ese lenguaje Mujer y después maná Mujer y después maná Mujer y después maná Mujer y después maná A mí no me importa si usted no me soporta Atrás de mí una patrulla la policía me corta Déjame cambiar el flow rápido